11 de Septiembre Día del Maestro En memoria del paso a la inmortalidad del docente, periodista y ex gobernador y presidente Domingo Faustino Sarmiento En 1943 La Conferencia Interamericana de Educación Estableció que el 11 de Septiembre Es el Día del Maestro Fecha celebrada en la Argentina Y en muchos más países del continente En este día recordamos a todos nuestros docentes Por su entrega, dedicación y sobre todo Su eterna paciencia